We're ready for a little bit of SABOR! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 Si hay otra lady en esta parte, si no hay otra, ella fue una chica llamada Celia Cruz. ¿Tiene que ser Celia fans de ahí? ¡Woo! Si, no, 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 no. Ok, bueno, para aquellos de ustedes que no saben Celia, me diré que ella fue una chica de mamá jamás. Ella sangó desde una pequeña chica, todo el tiempo hasta el 80, y en su 80, ella estaba aún en el club. Ok, así como esta. Esa chica que va caminando, Esa chica que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!